En una humilde comunidad cristiana del corregimiento del Arenal en el Valle del Cauca, más de 50 personas recibieron la conferencia La Verdad sobre las Drogas, dirigida por los Capellanes de Paz, en coordinación con la Fundación Por Una Colombia Libre de Drogas. La Verdad sobre las Drogas Jesús, también a las comunidades, aquellas personas que están sufriendo este flagelo de la drogadicción y poderles contar la verdad sobre las drogas. Dios les bendiga, gracias a los Capellanes de Paz por esta conferencia, de verdad fue de gran enseñanza. Nos hablaron de las drogas y es algo muy importante, el cual se sabe que es un veneno, el cual es un mensaje muy importante para los jóvenes, para que en vez de explorar drogas, exploren la palabra que es de Dios, palabra de salvación, de vida, y poderle llevar esta conciencia a todos los jóvenes. De compartir con los Capellanes de Paz, de habernos traído esta hermosa enseñanza a todos los jóvenes y adolescentes de este sector, de enseñarles cada día que la droga no es algo bueno, ni como se lo dan a conocer, sino que es un veneno para sus vidas. Hombres de valor, esponsados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la lucha atrasada con la mirada en sus salvadores, hombres de valor, hombres de valor, necesita a Dios.